No le importa nada, comparte sus besos Ya no creen esos que le hablan de amor Ay, si tú la vieras, que no rompe un plato Si le das buen trato, hasta rompe dos Y te confieso que a pesar de lo que dicen Con ella la paso bien, aunque hayan otros también Y no me importa si al final somos felices Yo tampoco soy un santo, y cuantos tengo unos cuantos No somos amantes, no somos amigos Pero la nota que tú me das, no se me quita, no se me va No somos amantes, no somos amigos Pero la nota que tú me das, por más que intento, no se me va Me sube la nota, como la sativa, y de vez en cuando se aparece con la amiga Un par de tequilas para calentarse, después de una ronda no quiere bajarse Y es que se siente bien, mientras no haya compromiso eso se siente bien No tenemos que enredarnos pa' pasarla bien, si nos vemos bien, y si no también Y no puedo negarte que se siente bien, mientras no haya compromiso eso se siente bien No tenemos que enredarnos pa' pasarla bien, si nos vemos bien, y si no también Y te confieso que a pesar de lo que dicen, con ella la paso bien, aunque hayan otros también Y no me importa si al final somos felices Yo tampoco soy un santo, y cuantos tengo unos cuantos No somos amantes, no somos amigos Pero la nota que tú me das, no se me quita, no se me va No somos amantes, no somos amigos Pero la nota que tú me das, por más que intento, no se me va Me sube la nota cuando estás aquí Tu no es de mía, pero siempre estás puesta pa' mí Si alguien me pregunta, no sé qué decir, no le pongamos nombres, está todo bien así Y es que se siente bien, mientras no haya compromiso eso se siente bien No tenemos que enredarnos pa' pasarla bien, si nos vemos bien, y si no también No somos amantes, no somos amigos Pero la nota que tú me das, no se me quita, no se me va No somos amantes, no somos amigos Pero la nota que tú me das, por más que intento, no se me va Me sube la nota cuando estás aquí Si no J.M.T. Seguenme, pregúntanos ayer N.K.1 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 R.I.P. Me sube la nota cuando estás aquí Tu no es de mía, pero siempre estás puesta pa' mí Tuchino Miranda Tu era la nota